no mames un diario el propio diario te puede matar esto es muy chévere me gustó me gusta porque habla vamos a reaccionar a un vídeo de misa sinfonía así que vamos a darle vamos a darle ahora sí cambio llegué a los 10 millones de suscriptores y hay muchas personas preguntándome que por qué no hice un especial para celebrarlo y es porque lo olvide así que este entro será para eso feliz cumplea que lo hicimos chicos hemos superado los 10 que dice atrás cumpleos 10 millones me pareció correcto celebrarlo de alguna forma como antes no tuve tiempo para celebrarlo correctamente decidí para el inicio de este vídeo decorar el fondo y hacer una introducción y lo flamenco decoraciones para este momento pareciera que fuera el cumpleaños de una niña pequeña y esta cosa de feliz cumpleaños feliz cumplo ya que lo que ya ya que lo puse me dice feliz cumplo cumplo veas y de hecho llegué a los 10 millones el mes pasado creo que ahorita ya somos 11 millones así que este cero no tiene mucho sentido es más es más así que quiero agradecerles a todos y cada uno por lo que le escribió uno traje champaña para eso pero como yo no tomo alcohol compré este vino para niños y es vino sin alcohol ya va venden vinos para niños qué pedo que no mames en mi época no vendían eso así que chicos traigan sus copas todos hay bien los niños hay bien champiñones hay su perra maldita dejó un hoyo en el techo hagamos un brindis por esos 10 millones oye porque es verde sabe exactamente como lo esperaba a puta mierda es para mi un honor y un gusto ser parte yo pensé que iba a decir sabe a dulce, sabe muy dulce no mames qué porquería eso le dan a los niños en la fiesta sabía moco de chuber ay no qué asco chingados molesto mientras somos vinos sin alcohol quién molesta y por qué sonó un timbre en mi cuarto esto ni siquiera es real quién es el gracioso mierda muchas gracias chicos ay qué bonito qué lindo sé que quizás no pueden verme esto es un poco difícil de explicar pero compré por internet una poción de minecraft que me hace invisible ay qué pende qué pendejo me la creí hace dos días pero aquí estoy y estoy esperando a que se pase el efecto y no va a ver qué efectazo no vuelvo a comprar ninguna poción de minecraft por internet y hablando de comprar cosas por internet ¿saben qué persona compra muchas cosas por internet? así es este wey y a veces innecesariamente bueno no a veces está chévere lo de la poción el culpable es el internet y lo mágico que es si un día despiertas con muchas ganas de tener un sombrero de gallina oye si es cierto eh es cierto en internet se encuentran unas cosas tan o sea que tú dices no existe wey no eso no existe si existen todo lo que pueda pedir tu imaginación ahí está en internet está en internet yo quiero uno yo quiero tener un sombrero de pollo lo cual es mi caso tengo muchas cajas frente a mí de cosas que quizás compré hace meses que fui olvidando y así es como damos inicio a este video chicos es momento de hacer la tercera me van a dar cuenta perdón que tengo una camisa de los chollos ay que bonito me encanta ya sigamos de esta sección del canal llamada olvidé que había comprado estas cosas en donde hacemos unboxings de productos que compré por internet que olvidé con el paso del tiempo y que termino arrepintiéndome ¿quién olvida comprar algo por internet? ok empecemos de una vez bueno como también todo sorpresa para mí no hay un orden específico para abrir las cajas así que abriré esta primero espero sea un buen inicio vamos ay tengo bueno es en serio ¿una rea soltera? oh no que horrible manera de empezar el video pero el hecho de que esté en mis manos sabemos que algo malo va a pasar es en serio ¿una rea soltera? seguro de que algo va a acabar roto en este video por mientras la tendré guardada en el inventario que edición tan que edición 10 de 10 vaya porque me imaginaba algo así es un diario de Frozen ¿qué? en mi infancia era muy normal que los niños usaran diarios para escribir sus masos diario de Frozen que verga pero en mi infancia todas las niñas tenían un diario secreto donde escribían sus problemas para así desahogarse ¿qué pinche problema puede tener una niña de 8 años? después con el tiempo hicieron estas estupideces y era para mi lo más avanzado en tecnología es de la razón que puede tener problema una niña de 8 o 7 años ¿qué podrá abrir este diario? ya que solo se abrirá si yo le digo que se abra primero tengo que poner una contraseña bueno una vez puesta la contraseña y está chido esto y pensando en comprarme uno hagamos como que soy otra persona que quiere hurgar en los secretos más profundos de mi veamos guacamole ok o sea no es cualquier diario el pinche diario tiene como que o sea reconocimiento de voz ¿qué pedo? pura tecnología papá cyberpunk pito no jajaja 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 no como de vamos a ponerse en contraseña jajaja super buena eh yo también me lo hubiera pensado jajaja 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 ok ok Ok. Me da mucha gracia porque el status sabe, lo pones así todo bonito, lo armas así todo con mucho cuidado para volverlo mierda al final. O sea, no entiendo. Palomo. Modelo Pito. Podelo Pito. Nunca he volado a esta madre. Creo que debía haber leído las instrucciones antes. ¡No! No mames, no huele a nada. Huele a más un pichón de gallina que no mames. A emprender vuelo. ¡Vámonos! ¡Si vuela! ¡No! ¡Ay no! Casi lo mata el propio avioncito. Cuando tu propio juguete te quiere matar. Ah, su madre Chucky. Ah, mira, lo volvió nada así. ¿En qué se pasa? ¿Qué es eso? Veamos este otro. ¡Oh, por Dios! ¡Es hermoso! Esto, chicos, es un automatón. ¡Ay no! Otra vez el perro caliente. ¡Ay, yo quiero uno! Ya va, ¿qué es eso? Siempre quise uno de estos. ¿Cómo se prende esto? Lo amo. Es hermoso, viejo. Pero es la razón principal por la que lo compré. Ya va, yo pensé que él era el que estaba haciendo la voz. ¡No mames! ¿Qué es eso? Yo quiero uno. ¡Era súper pavo! Porque es un instrumento musical. Y los instrumentos convencionales están pasados de moda. ¡Qué bonito! Es esta basura de guitarras y pianos. Nada, lo que está de moda es hacer música con automatones. Así que me ha propuesto hacer una pequeña canción con este automatone. Y probablemente fallara en el intento. Pero no está haciendo absolutamente nada intentándolo. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué? Necesito un consejo. Ayer me vi al espejo. Y en lugar del reflejo vi una jirafa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ay, coseta! Mira, no entendí, pero... No quiero que lo tomes personal. Eres rosado y tienes forma de nota musical. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Qué hermoso, güey! No entendiendo. No entend... No entendiendo. Ok, abramos otra caja. Ay, no. Ese está bien bonito. Yo quiero... No, no. Olvídenlo de más. Yo sí quiero ese, güey. El de Kirby. El Kirby flauta. Yo quiero ese. Tengo un buen presentimiento sobre esta. Vamos, dame algo bueno. Ay, no. ¿En qué mon... Among Us? ¿Amongos? 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 Aquí era hasta de moda. Por alguna razón venían paletas. O sea, recuerdo que quería comprar peluches de Among Us, pero los quería para ponerles mis tenis. Con la otra. Ya va, pero esas paletas no deben estar ya vencidas. Porque si tiene... O sea, si tiene rato de que no abrir las cajas, ya esas paletas deben tener pelo. ¿Cuánto que me muero si lo como? Uno. Abrir el cierre de la espalda y deslizar el interruptor. ¿Qué? ¡Mames! ¡Es un robot, chico! ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? No, no, me asusté con esa mamada. No mames. Ustedes le muere la patita. ¡Qué bonito! Él puede correr, güey, güey, güey. Ah... ¿Y por qué se...? ¿Por qué existe esto? ¡Cállate! ¿Qué persona del mundo decidió que esto sería buena idea? Todos hacen lo mismo. O sea, repiten lo que dicen. ¡No mames! ¡Qué ingenio el que inventó eso! ¿Meow? ¡Meow! Una estupidez. Al parecer son muñecos de Among Us que repiten lo que dices. ¡Cállate! ¿Qué pasa si uno copia lo que le dicen y otro copia lo que él dice y luego él va a copiar lo que él dice? ¡Y así infinitamente! ¡Puedo hacer que estos dos imbéciles tengan una conversación para siempre! Oye, tenés razón, eh. Los puede poner a hablar toda su vida hasta que, bueno... Hasta que se le acaba la batería. A ver cómo lo va a hacer. Así que hoy vamos a hacer que tengan una amable conversación entre ellos. ¡Vete a la mierda! 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 Están bien chéveres los de Among Us Pero ya empezaron a hablar ya en lenguas Hay alienígenas completamente reales Por este regalo De hecho casi todas las cacas son del año pasado Así que sorpréndeme Misa del pasado ¿Qué le pasó? Ok, recuerdo esto Compré esta cosa para decoración de Halloween Pensé que iba a salir una rata Ay no, que feo No mames Si funciona Ay no Que rata Solo va a llegar el hermano Ay we madre Si da miedo Oso eso y de noche Ay con tu perra ma... ¿Qué tal esta bolsita? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién es esta? No, no Esa señora con la paleta O sea, ¿quién coño? ¿Quién coño? ¿Quién en su sano juicio va a pegar a esa señora una camisa? Por Dios A ver Oh por Dios O sea, le queda bien Es cuestión de tiempo de que veamos estas prendas en una pasarela O sea, le queda bien No veo una mierda Veamos El John Lennon ¿Qué es eso? ¿No es eso? Oh Dios, sé lo que es esto Estaba esperando esto desde hace rato Y es que chicos, no les conté Pero estoy trabajando en un documental Así que mejor véanlo Ay no mames Debido a años de experiencia y un arduo trabajo de investigación Nuestro equipo de especialistas ha descubierto la manera en la que las ardillas se comportan Y gracias a esto hemos llegado a la perfección a limitar a las ardillas ¡Nueces! ¡Nueces! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Ay no, tortuga! ¡Está viva, está viva! A mí no me gusta mi risa Por eso me río en voz baja Siempre hago el jejeje No me gusta Porque entonces me sale el gallito No sé Es que me río así como que Y después me doy cuenta No, no puedo dejarme llevar ¡No, mi risa, no! Y después ya sale Ya